Ay, pues, así nos encontramos nosotros. Estamos aquí con Margarita López Cholico que me está ayudando porque tenemos el permiso de solo poquitas personas para que nos estén ayudando a nosotros en la iglesia. Me da muchísimo gusto que ustedes se dieron este tiempo de estar conmigo en oración para pedirle al Señor su infinita misericordia. Primero, más que nada, me gustaría decirles a todos ustedes que aunque no se puede mirar en persona con un sacerdote, nosotros podemos hacer un acto perfecto de contrición. Hay dos tipos de contrición, la contrición perfecta y la imperfecta. La contrición perfecta cuando nosotros sentimos que estamos arrepentidos de nuestros pecados es por amor a Dios y la imperfecta es por miedo al ir al infierno. La enseñanza de la iglesia distingue un doble odio al pecado. Una, por la contrición perfecta que surge de Dios que ha sido gravemente ofendido. Y la otra es la contrición imperfecta que surge principalmente de otros motivos como la pérdida del cielo o el miedo al infierno. Nosotros no estamos llamados a vivir con ningún tipo de miedo, sino nosotros queremos seguir a Dios porque lo amamos. Y Él nos perdona porque nos ama y queremos tener la contrición por amor a Él. Porque cuando vamos a confesarnos, la contrición imperfecta es suficiente para recibir el perdón de nuestros pecados. O sea, cuando tú te confesas con un sacerdote, aunque no lo haces por miedo o por lo que sea, estás ahí y el Padre te perdona los pecados, sean perdonados. Pero ahora, en tu casa, sin poder de confesar tus pecados con un sacerdote, puedes recibir el perdón de Dios si lo haces con una contrición perfecta, o sea, por amor a Él y no por miedo. Sin embargo, en circunstancias extraordinarias, cuando no podemos confesarnos como ahora, podemos hacer un acto de contrición perfecta que es suficiente para que nuestros pecados sean perdonados. Eso es lo que nos dijo el Papa Francisco, porque tantos estaban diciendo, ¡Ay, ¿y qué tal si me muero ahorita? Sin poder confesar mis pecados. ¿A dónde me voy a ir? ¿Al infierno? ¿En cuál Dios crees tú? ¿En un Dios que en una pandemia te mandaría al infierno por no poder confesar tus pecados con un sacerdote? Si ese es el Dios en el cual crees tú, lo puedes tener. Yo no quiero ese Dios, porque mi Dios es misericordia. Y ese es el Dios que estamos celebrando esta noche, el Dios que viene a nosotros en su misericordia, que es sobre todo. El nombre de Dios es misericordia, puro perdón, puro amor. Un acto perfecto de contrición es a lo que yo los voy a invitar esta noche. Y siempre incluye un deseo de poder confesarme con un sacerdote. Aunque ahorita yo no puedo, pero en el futuro, entonces si el deseo, acuérdense, Dios ve lo que hay en el corazón. Si no estás arrepentido realmente y verdaderamente adentro de tu corazón, de nada sirve, ¿no? Pero si en tu corazón existe verdaderamente un arrepentimiento de todo lo que hayas hecho y quieres volver con Dios y entregarte su corazón, Ese perdón, ese perdón, te puede entrar ahorita mismo, esta noche, a tu corazón y a tu vida y limpiar tu espíritu. Esa es la limpia verdadera que ocupamos nosotros. Y a esa limpia queremos entrar, una limpia espiritual de arriba. Y vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Vamos todos nosotros a pensar de todos nuestros pecados y pedirle perdón a Dios. Todos diciendo dónde están. Y hoy confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de perdón, palabra, obra y omisión. Todos, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Todos inclinando sus cabezas dónde están. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Tú, que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú, que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú, que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú, que siempre nos escuchas, Cristo en piedad. Tú, que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú, que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Señor Dios, en esta noche, nosotros no estamos acudiendo con ningún curandero o santero o hechicero. En esta noche queremos nosotros acudir con la unidad del perdón que viene de ti, oh Señor, Dios Todopoderoso. Eres el único que tienes el poder de limpiarnos de adentro, de bañarnos en el alma y el espíritu que tanto anhela ser renovado. Nosotros estamos, Señor, sedientos y cansados de ti en esta vida, cansados y llenos de temores y miedos. Y más de tiempo de una pandemia del coronavirus, nosotros estamos acudiendo a ti y queremos en esta noche, más que nada, Señor, volver contigo y entregarte lo que tú quieres. Y lo que tú buscas no es nuestro dinero. Lo que tú buscas, Señor, es nuestro corazón. Tú no estás buscando que te demos cosas, tú quieres que te entreguemos un corazón contrito, lleno de contrición, un corazón que quiere ser contigo hoy y para siempre. Eso te pedimos en esta noche, que nos entre a través del Espíritu Santo, aquella unción que nos cambie y que nos devuelva a ti. Donde queremos nosotros permanecer hoy y para siempre, tú que vives y reinas, concédenos eso, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí donde están ustedes, aplástense y pongan atención a la riqueza de la Palabra de Dios, que son las lecturas de este día del leccionario de la Iglesia. Ponemos atención. Lectura del libro del profeta Isaías En aquel entonces, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda comportar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha dado, me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban la barba, no aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedé confundido, por eso endurecí mi rostro como una roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia, ¿quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente, el Señor es mi ayuda, ¿quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios Te alabamos, Señor La respuesta es Por tu bondad, Señor, socórreme Por tu bondad, Señor, socórreme Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante Extraño soy y apenetizo aún para los de mi propia sangre Pues me devora el celo de tu casa El odio del que te odia en mí recae Todos por tu bondad, Señor, socórreme La afrenta me destroza el corazón y desfallezco Espero compasión y no la hallo Consoladores irán a mi encuentro En mi comida me echaron hiel Para mi sed me dieron vinagre Todos por tu bondad, Señor, socórreme En mi cantar exaltaré tu nombre Proclamaré tu gloria agradecido Se alegrarán al verlo los que sufren Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo Porque el Señor jamás desoye al pobre Ni olvida al que se encuentra encadenado Por tu bondad, Señor, socórreme Todos de pie Honor y gloria a ti, Señor Jesús Honor y gloria a ti, Señor Jesús Señor Jesús, Rey nuestro Solo tú has tenido compasión de nuestras faltas Todos Honor y gloria a ti, Señor Jesús El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús En aquel tiempo, uno de los doce Llamado Judas Iscariote Fue a ver a los sumos sacerdotes Y les dijo ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata Y desde ese momento Andaba buscando una oportunidad Para entregárselo El primer día de la fiesta de los panes ácimos Los discípulos se acercaron a Jesús Y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió Vayan a la ciudad A casa de fulano y díganle El maestro dice Mi hora está ya cerca Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado Y prepararon la cena de Pascua A lo que iba a hacer Se sentó a la mesa con los doce Y mientras cenaban les dijo Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme Ellos se pusieron muy tristes Y comenzaron a preguntarle uno por uno ¿Acaso soy yo Señor? Él respondió El que moja su pan en el mismo plato que yo Ese va a entregarme Porque el Hijo del Hombre va a morir Como está escrito de él Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado Más le valiera a ese hombre no haber nacido Entonces preguntó Judas El que lo iba a entregar ¿Acaso soy yo Maestro? Jesús le respondió ¿Tú lo has dicho? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hay donde están Pónganse cómodos Porque los voy a incomodar yo Por lo menos un poquito Con la riqueza de la palabra de Dios Nosotros tenemos en este evangelio Que hemos escuchado A Judas Iscariote Y muchos pensamos Que Judas Era No más uno de los doce Pero saben ustedes que Judas Era el mejor amigo de nuestro Señor Jesucristo El más confianzudo Al que más confianza Le tenía nuestro Señor Jesucristo Era el cuate De nuestro Señor Jesucristo ¿Y cómo sabemos nosotros eso? Porque al discípulo La palabra discípulo Quiere decir estudiante Cada maestro tenía sus estudiantes Y nuestro Señor era un maestro Y tenía sus estudiantes Y cada maestro Al discípulo Al que le tenía más confianza Al discípulo más allegado Le daba el control de la bolsa Era el tesorero Entonces Es el tesorero Tenía el control de la bolsa Y ese El más allegado A nuestro Señor Jesucristo Lo traiciona Y muchos de nosotros Decimos Ah Era el peor De los doce Pero todos Lo traicionaron A nuestro Señor Jesucristo Esta semana No solamente Judas Que lo abandona Sino todos Pedro El primer Papa De la iglesia Lo negó Tres veces También lo traicionó Y los otros Donde estaban Lo dejaron solo ¿Quién caminó Con él En el camino? ¿Quién le ayudó A cargar la cruz? Tenían que Agarrar A un Extraño Simón De Sirene Para ayudarle A nuestro Señor Porque todos Lo dejaron Porque todos lo dejaron Esa es la experiencia De esta vida El abandono La traición Y cuál es la diferencia Entre Judas Y Pedro ¿Cuál es la diferencia? Uno Se ahogó Fue ahogado Judas Después de haber Traicionado A nuestro Señor Jesucristo Y Pedro Se convirtió En el primer Papa De la iglesia En La roca En la que Cristo Edificó Su iglesia ¿Cuál es la diferencia? Que uno Aceptó La misericordia De Dios Y el otro No El otro No Los dos Se arrepintieron Por eso Judas Después de que Lo vendió Por las Treinta Monedas Lloró Profundamente Se puso A chillar Porque le entró Tristeza De lo que hizo Cada uno De nosotros Aquí Cada uno De ustedes Que me está Viendo ahorita Está arrepentido De sus pecados Chía Por adentro De lo que Haygan hecho ¿Y qué? Hay que Aceptar La misericordia De Dios Porque Dios Perdona Absolutamente Todo No hay nada Que Dios No puede Perdonar Los seres Humanos Nosotros No perdonamos Por eso Nosotros Tenemos Tanto Problema En imaginarnos A un Dios Que perdona Absolutamente Todo Porque tú No perdonas Todo Dios No solamente Que perdona Absolutamente Todo Sino Dios También Olvida Absolutamente Todo Así es El corazón De Dios Así no es El corazón De nosotros Nosotros No olvidamos Nos recordamos Absolutamente Todo Dios No es así Él se Olvida Sor Faustina Ustedes Conocen La imagen Del Señor De la Divina Misericordia No Ustedes Saben Esa imagen Viene De mi País Era una Monja Polaca Que en los Años Treinta Del siglo Pasado A ella se le Apareció Nuestro Señor Jesucristo Y la convirtió En su secretaria Y Él le dio Esa imagen Donde debajo De la imagen Dice Jesús En ti Confío Todos ustedes Conocen La imagen Del Señor De la Divina Misericordia Y Ella Tenía Que ir Con un sacerdote Porque le dijo El Señor Jesús Vaya Con un sacerdote Al Sacerdote Que Yo Me estoy Apareciendo A ti Y Ella se fue Con el sacerdote Para Porque el Señor Jesús le dijo Y el sacerdote Le Y el sacerdote Le dice A ella Pues Dile Al padre El El sacerdote Le dice A nuestro Sor Faustina Dile al Señor Jesús Que si se te está Apareciendo Que te diga Lo que yo le dije En mi última Confesión Y Ella se va Con el Señor Jesús Y le dice Señor Jesús El Padre me dijo Que me va a creer Si yo Le digo A él Lo que Él te contó En su Última Confesión Y El Señor Jesús Le dice Ay hija Pues dile Al padre Que yo No me acuerdo Dile que yo No me acuerdo Ese Esa es El De Dios Que no se acuerda De lo que nosotros Hayamos hecho Dios No se acuerda De lo que Hayas hecho Tú Sí Por eso Guardas Rencores Y esos Rencores Te están Comiendo De adentro Tú Sí Te acuerdas Tú Sí Te acuerdas De lo que Te hayan Hecho En el Pasado De la Traición Sí Te acuerdas De todo Dios No es Así Y en este Momento De la Iglesia Nosotros Tenemos Una gran Oportunidad Que se nos Ha entregado Como Iglesia Esta Pandemia Del Coronavirus Es una Oportunidad Para Reexaminarnos Como Pueblo De Dios Lo que Ha tenido Es que Se ha Cerrado La Institución De la Iglesia O sea El negocio Por decirlo Se ha Cerrado Muchos Tienen La Como Un Negocio No No Un Lugar De Misericordia De Un Encuentro Con Dios Sino La Tenemos Como Un Negocio De Mucho Mi Corazón Hablar De Eso Porque La Iglesia Tiene Que Ser El Instrumento De La Misericordia De Dios Donde Venimos A Recibir La Misericordia Muchos Tienen La Iglesia Como El Negocio Donde Se Va Para Obtener Algo Yo Ya Pagué Padre Ya Pagué Por Mis Sacramentos Por La Primera Comunión O La Confirmación De Mis Hijos Ya Pagué Y Lo Quiero ¿Cuántas Obras Padre Me Preguntan Muchos Como Que Si Fuera Yo Un Prostituto Para Venderme Para Venderme Para Que Me Puedan Comprar Solo Me Quieren Aflojar Dinero Y Hay Haz Eso Haz Eso Rápido Sin Ninguna Preparación Todo Por Dinero Tenemos Una Mente Lavada Por El Mundo Como Todo En Este Mundo Se Trata Del Dinero Las Personas Piensan Que También Pueden Arreglar Todo Con Dinero Y También En La Iglesia Y Ustedes Saben Cuando Yo Estaba En El Seminario Me Dijeron Que Iba A Tener Que Pasar Por Una Operación No Y Ya Sé Que Su Mente Cochambrosa De Ustedes Se Está Yendo Por Otro Lado Pero La Operación Se Trata De Que Me Van A Sacar El Corazón Y Poner Una Cartera Y Ahorita Que El Negocio Está Cerrado Me Doy Cuenta Más Y Más Cuanto Muchos De Nosotros Sacerdotes O Los Trabajamos En La Iglesia Pertenecemos Al Tribu De Isaacar Y Sacar Más Dinero Y Sacar Más Dinero Y Sacar Más Dinero Y El Negocio Está Cerrado En Otras Palabras Hay Una Diferencia Entre Ser Religio Y Tener Fe La Fe Se Trata De Misericordia Del Corazón De Dios La religión Tiene Que Ver Con Decirte Que Hacer Mientras Que La Fe Está Ahí Para Responder A La Pregunta Dentro Dentro Ti ¿Quién Soy Yo? ¿Quién Soy? ¿A Quién Pertenezco? ¿Qué Estoy Haciendo Yo Aquí En Esta Vida? La religión No Responde A Eso La Fe Si La Religión Proporciona Reglas Y Regulamientos Y Muchas Personas Religiosas Se Han Enamorado De Su Religión ¿De Quién Estás Enamorado Tú De Una Religión? Cristo No Vino A Fundar Ninguna Religión La Institución Se Dio Después Él Fundó Una Iglesia Y La Iglesia Son El Pueblo De Dios La Gente No Edificios ¿En Quién Tienes Puesta La Mirada En Negocio En Edificios O En Dios El Único Que Salva Es Dios No Una Institución ¿Cuántos Han Terrum Por Los Escándalos En La Iglesia ¿Cuántos Han Sido Han Tenido Su Fe Derrumbada Por Noticias De Que Un Padre Hizo Una Cosa O Un Obispo Hizo Otra Cosa ¿Qué Dice Jesucristo? Hagan Lo Que Les Digan No Pero No Toman Ejemplo De Cómo Viven Cuando Él Estaba Hablando De La Gente Religiosa Los Fariseos Hay Muchos Fariseos Hoy Escuchar Lo Que Dicen Porque Dicen Cosas Buenas Muchos Pero Cuando No Viven De Acuerdo Con El Evangelio No Es Que Tú Vas A Abandonar Al Señor Jesús Y A La Fe Por Lo Que Otros Están Haciendo Tu Fe Tiene Que Estar Puesta En Él Quien Es En El Que Vivimos Dice La Biblia En El Quien Respiramos Y De Quien Tenemos Nuestro Ser Saben Ustedes La Palabra Religión Viene De Latín Religare Que Quiere Decir Atar O Esclavizar Es Donde Ustedes En Español Tienen La Palabra Liga Rubber No Porque Te Liga Te Esclaviza Y Eso Es Lo Que Hace La Religión De Las Personas La Religión Hace Esclavos De Las Personas Jesús Libera Él Trae La Libertad Él Es La Libertad Tengo Yo Que Tratar Con Muchas Personas Que Son Esclavas De La Religión Todas Esas Personas Que Dicen No Yo Ya Pagué Piensan Que Con El Simple Hecho De Que Tengo Yo Ya Tengo Mi Bautizo Mi Primera Comunión Y Mi Confirmación Ya Pagué Ya Cumplí Y Cómo Estás Viviendo Maltratando A tus Hijos Maltratando A tu Esposa Engañando A tu Esposa No Emborachándote Pero Ya Ya Pero Yo Tengo Mis Sacramentos Y Qué Quieres Una Galleta Porque Tienes Tus Sacramentos Y Drogas Y Estás Yendo A Los Casinos Vas A Los Antros Sigues Viendo Pornografía Pero Ya Pagué Ya Cumplí No Todo Está No Marcado Estoy Bien Y Y Cómo Me Porto En Mi Casa Maltrato Salen De De Mi Boca Puras Maldiciones Y Malas Palabras Cada Rato Me Sale La Madre Tengo Mal Carácter Mal Genio Dios Ve Absolutamente Todo Y Muchos De Ustedes Que Más En Estos Días Metidos En El Internet Viendo Cochinadas Él Ve Todo Puedes Engañar A Todos Menos A Dios A Dios Él Ve Lo Que Estás Haciendo Y A Qué Te Está Llevando Esa Vida Voy A Misa Todos Los Domingos No Me Confieso Rezo Mi Rosario Pero Pero Hago A Las Escondidas Lo Que Quiero ¿Dónde Está Tu Corazón? Ah Muchos Bien Persinados En El Templo Gente Religiosa Que Sale No Del Templo A Morder A Su Prójimo Mitoteros Chismosos Lenguas Largas Eso No Le Agrada A Dios ¿Saben Lo Que Le Causa A Dios Esa Actitud Vómito Le Provoca Cuando Nosotros Entregamos Ofrendas En El Templo Pero El Corazón Lo Tenemos Lejos De Dios Porque No Nos Hemos Convertido Nuestra Vida No Da Testimonio En El Trabajo Hablas Chismeas De Los Demás No Has Perdonado De Corazón Vives Con Pero En Realidad No Lo Hayas Perdonado Porque Sigues Reclamando Y Le Cada Rato De Lo Que Él Haga Hecho En El Pasado En Vez De Vivir Como Dios Nos Llama A Vivir En Misericordia Porque Él Te Tiene Misericordia A Ti Y Quiere Que Tengas Misericordia Con Los Demás Clara Barton La Fundadora De La Cruz Roja Internacional Cuando Hay Desastres Ahorita Nosotros Tenemos Un Desastre En El Mundo Una Pandemia Y La Cruz Roja Internacional Responde Mucho Cuando Hay Pandemias Cuando Hay Terremotos Cuando Hay Inundaciones En El Mundo Y Clara Barton La Fundadora De La Cruz Roja Ella A Ella Le Pasó Algo Muy Muy Grave En Su Vida Muy horrible Su Esposo La Engañó Con Su Mejor Amiga Se Imaginan Ustedes Que Le Puso Cuernos Y Esos Si Son Cuando Pasan Con Tu Mejor Amiga Déjenme De De No No Es No Es Más No Ese Si Ok Y Que La Engañó Con Su Mejor Amiga Y Y Después Después De Un Tiempo Ella Regresó Con Su Esposo Lo Tomó Para Tras Y No Solamente Eso Sino También Empezó De Nuevo A Tratar A La No A La La Mejor Amiga Y Que Pasó Todas Las Pedoras Del Pueblo Empezaron A Hablar Porque No Tienen Nada Que Hacer Y Que Pasó Le Dicen Clara No Como Vienen No Tengan Cuidado Clara Y Que No Te Acuerdas De Lo Que Te Hizo Tu Viejo No Te Acuerdas ¿Y No Te Acuerdas De Lo Que Te Hizo Ella No Te Acuerdas Dicen Y Ella Dijo Porque Era Una Mujer Santa Yo No Me Acuerdo Lo Que Me Hagan Hecho Ellos No Me Acuerdo Lo Que Me Hicieron Pero Si Me Acuerdo Del Momento En El Que Yo Decidí Perdonarlos Yo No Me Acuerdo De Lo Que Me Hicieron Pero Me Acuerdo Del Momento En El Que Yo Elegí Vivir El Perdón La Misericordia Es Algo Que Podemos Elegir En Esta Vida Y Todo Depende De Ti No De Dios Dios Nos Ha Hecho Libres Tú Eres Libre Puedes Elegir Estás Eligiendo Vivir En El Perdón O En El Rencor El Remordimiento El Odio El Resentimiento En Donde Te Estás Eligiendo Vivir Dios Nos Llama A Vivir El Perdón Si Me Hicieron Mal Si Tu Esposo Te Hizo Mal Tu Esposa Te Hizo Mal Te Traicionaron Todos Han Sido Traicionados Hasta Nuestro Señor Jesucristo Por Su Mejor Amigo Y No Era Ninguna Ninguna No Era No Era Cualquier Tipo De Amigo Sino Uno Que Le Metió Los Dedos En Su Propia Comida Te Imaginas En Esa Cultura Solamente Uno Bien Cercano A Ti Como Un Una 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 Persona En Una Relación Muy Intima Muy Cercana A Ti Te Podía Meter Los Dedos Si yo Vengo A Tu Casa Y Te Meto Los Dedos Si Si yo Si yo Si yo Me Meto Los Dedos Tú Me Metes Un No Una Golpiza O No Porque Porque Judas Y Jesús Eran Así Uña Y Mugre Y Ese Lo Vendió Y Si eso Le Pasó A Nuestro Señor Jesucristo Que Esperas Tú Y Cristo Sabía Que Este Lo Iba A Traicionar Él Sabía Que Pedro Lo Iba A Negar Tres Veces Él Sabía Que Esos Disípulos Que Él Escogió Esos Pescadores A Quien Nadie Quería Pero Él Él Los Quiso Y Él Sabía Que Lo Iban A Traicionar Y Que Dijo No Estos No Van A Ir Conmigo No Él Los Aceptó Sabiendo Que Van A Hacer Daño Tus Hijos También Cuando Los Tienes Al Nacer Ya Debes De Saber Que Ellos Te Van A Hacer Daño En La Vida Que Te Van A Lastimar Que Van A Herir Tu Corazón Que Vas A Sangrar Como Jesucristo Sangró No Que Te Van A Escupir En La Cara No Si Que Te Van A Latigar Que Vas A Sangrar Pero Vale La Pena Tus Hijos Tu Marido Tus Hermanos Tus Padres Tu Familia Vale La Pena Como Nosotros La Familia De Cristo La Iglesia Valemos La Pena Tanto Que Él Entregó Su Vida Por Nosotros Pero Para Eso No Se Requiere La Religión Para Eso Se Requiere La Fe Ser Un Católico Embarazado Que Solo No Practico Mi Fe Cuando Me Nazca O Más Bien Estoy Esperando Que Me Nazca No Ser Un Católico Embarazado Le Da Asco Al Señor Dice El Que Vomita Toda Esa Gente Personas Cementadas En Él Quienes Tienen Su Corazón Con Él Completamente No Dios Nos Demuestra Que Y en Estos Tiempos Más Que Nada Cuando No Tenemos Nosotros Acceso A Los Sacramentos Y Saben Que Todo Tiene La Mano De Dios Eso Que Ha Pasado Que No Pueden Ir A La Iglesia Que No Podemos Recibir Los Sacramentos Tiene La Mano De Dios Todo Tiene La Mano De Dios No Hasta El Mismo Demonio Le Tiene Que Pedir Permiso A Dios Para Poder Actuar Eso Nosotros Lo Sabemos Del Libro De Job En La Biblia Y Tú También Lo Pudieses Saber Si Te Pondrías A Leer La Biblia Pero No Lo Haces Porque Prefieres El Caso Cerrado O La Novela Sabes Por qué Se Lama Novela Para Que No Ve La Para Que No La Veas Ponte A Leer La Palabra De Dios Si Estás Aburrido Y En El Libro De Job No El Demonio Anda Suelto Y Hacer No Está Buscando Algo Para Hacer Y Dios Lo Ve Que Ahí Anda Y No Tiene Nada Que Hacer Y Dios Le Dice Oye Demonio Que No Tienen Nada Que Hacer Porque No Estás Tentando A Alguien Y Dice El Demonio En El Primer Capítulo Del Libro De Job Pues Yo No Puedo Tentar A Alguien Porque Tú No Me Has Dado Permiso Y Que Tal Job Dice Dios O sea Dios Le Dice Al Demonio Pa Que Tente A Job Y Que Tal Job Que Tal Mi Siervo Job Ah Dice El Demonio No Puedo Tocarlo Porque Tú Lo Tienes Cubierto Y Ahí Es Donde Dios Dice Pues Mira Voy A Quitar Mi Protección De Job Pa Que Lo Tentes Pero No Le Vayas A Hacer Ningún Mal Dios Permite La Tentación Dios Permite Todo Para El Bien De Nosotros Y Estamos Protegidos Nosotros Por Él Ningún Mal Nos Va A Pasar En Esta Vida Él No Va Dejar Que Algo Malo Nos Pase Y Como Permitió La Tentación De Job Está Permitiendo Esta Tentación Saben Ustedes Que Significa La Palabra Tentación Significa Prueba No Un Examen Si Pasamos El Examen Y Cuál Es El Examen Que Si Vamos A Permanecer Nosotros Fieles A Cristo A Jesús Jesús En Ti Confío No Jesús En Ti Creo Sino Jesús En Ti Confío El Señor Jesús Le Dijo A Sor Faustina Escriba Jesús En Ti Confío No Jesús En Ti Creo Porque La Fe No Se Trata De Creencias El Demonio Cree También Él Sabe El Credo Él Sabe Que Dios Existe El Demonio Lo Que No Tiene Es Fe Porque La Fe Se Trata De Confianza De Permanecer Fiel Con Dios Y Este Este Un Momento De Prueba Donde No Puedes Acudir Con Los Sacramentos Donde No Puedes Ir A Confesarte Dice La Biblia No No Hay Nada Malo En Esta Vida Que Pasa Solo Es Nuestra Percepción De Lo Que Está Sucediendo Como Malo Porque Todas Las Cosas En Esta Vida Todas Las Cosas Funcionan Para El Bien De Los Que Aman A Dios Este Tiempo Mis Chulisimos Hermanos Yo Los Amo Tanto Por Eso No Me Quiere Salir Mi Corazón Ahorita Porque Estoy En Una Iglesia Completamente Vacía Y Me Duele Mucho Mi Corazón Que Todo Eso Está Pasando Pero Que Este Dolor Se Convierta En La Conversión Del Pueblo De Dios Que Realmente Seamos Pueblo De Dios Que Este Tiempo Será Un Tiempo De Purificación De La Iglesia Que Toda La Impureza De La Institución Que Todo Ese Dinero Salga Que El Negocio Por fin Salga De La Iglesia Que Venga Cristo Y Que Que Quite Todas Las Mesas De La Iglesia Donde Donde Se Vende Todo Ay Señor Que Este Sea Un Tiempo De Convención Donde El Corazón De Nosotros Se Regrese Con Él Porque No Hay Ningún Tiempo Malo En La Vida Es Nuestra Percepción Todo Lo Lo Bueno Y Lo Malo En Esta Viene De Dios Y Es Una Bendición Este Es El Tiempo De Gran Bendición Para El Pueblo De Dios La Religión Y Todas Sus Reglas No Nos Da La Respuesta A Que Hay Que Hacer Mientras Que La Fe Se Trata De Quien De Quien Soy Quien Soy Las Personas religiosas Son Excelentes Para Hacer Lo Que Se Supone Deben Hacer Y Luego Juzgan A Su Vecino Menosprecian A Las Personas Que No Son Como Ellos Voy A La Iglesia Todos Los Domingos Voy A Confesarme Rezo El Rosario Estoy Casado En La Iglesia Ni Siquiera Me Tiro Un Pedo Durante La Misa Para No Hacer Ruido No Para Que Nadie Piense Que Soy Irrespetuoso Yo Para No Interrumpir No Sonrío Durante La Misa Para Que Todos Piensen Que Soy Un Santo Pero No Saben Que En La Iglesia No Como Santos Pero En Mi Casa Sur Diablos Ah Ese Es Es El Tipo De De Gente Que Tenemos Muchas Veces Y eso Le da Asco A Dios De Eso Nos Tenemos Que Convertir Mientras Que Por Dentro Estoy Pensando En la Persona Que Acaba De Entrar Y Está Sentada A Mi Lado Y Mira Mira Esta Vestida Chinta No Esa Mírala Mírala Mira Cuca Que Vino Ay Mírala Uh Mira Agapito Uh Estos Dereas Dereas Que Están Haciendo Aquí Piensan Que Vinieron Al Mercado O A La Playa Y Que Piensan Ellos Me Deben De Ver A Mí Que Yo De Veras Soy Buena Gente Yo Si Soy Buena Gente Yo Cumplo Todas Las Reglas Pero Mi Corazón Está Podrido En Juzgar A Los Demás Una Vez En La Iglesia Entró Un Muchacho Con Una Gorra Y Los Más Allegados No No Le Permitieron Entrar Y Él Me Dio Que Yo Estaba Yendo Atrás Y Me Dijo Padre Me Dicen Que No Puedo Yo Entrar A La Iglesia Porque Tengo Una Gorra Pero Me Acaban De Operar Del Cerebro Y Mira Y Quitó La Gorra Y Tenía Un Hoyo En Vez De Estar Agradecidos Que La Persona Viene No Sabemos Lo Que Lleva Adentro De Su Corazón Te Sientes Mejor Porque Eres Una Persona Que Tiene Religión La Religión No Te Hace Mejor La Religión Te Da Más Responsabilidad Para Que Seas Mejor Ustedes Conocen A La Película De La Pasión De Cristo De Mel Gibson La Deben De Ver Ahorita La Pasión De Jesucristo Esa Película Está Basada Sobre Las Visiones De Una Santa Alemana Anna Catarina Emmerich Y Ella Dijo Ella Tenía Visiones Y También Del Infierno Y Dijo Que El Infierno Está Lleno De Obispos Y Sacerdotes Y Monjas Ah Ah Yo Sé Ahorita Ya Se Sienten Bien Ustedes Ya Están Diciendo Ay Tíre Padre Tíre Yo No Soy Monja Ah No Yo No Soy Sacerdote Tíre Padre A Los Obispos Eso Si Merecen Eso Ah Pero Hoy En Día Esas Visiones Eran Hace Más De Cien Años Cuando La Iglesia Estaba Llena De Obispos Sacerdotes Y Monjas Hoy En Día Ya No Hay ¿Quiénes Son Las Monjas Los Obispos Y Los Sacerdotes Que Vio Todos Nosotros Que Servimos En La Iglesia Que Somos Servidores Todos Nosotros Que Decimos Que Somos Religiosos Que Tenemos Religión Porque A quien Mucho Se le va Exigir Dios Va a ser Mucho Más Severo En Juzgar A Nosotros Que Debemos De Saber Mejor A Cómo Portarnos Si Leemos La Biblia Y Cómo Se Porta Dios Debemos De Ser Mejores Más Misericordiosos Más Amables Más Comprensivos Más Compasivos Debe De Salir Solamente Mucho Mucho Amor De Nuestros Corazones Cariño No Dice La Biblia Solo Que Salga De Ustedes Lo Bueno Que La Gente Tiene Tiene Que Escuchar Y Que Sale De Tu Boca Yo Le Voy A Decir Y Dios Te Dice Tus Verdades A Ti Que Mereces Decir Que Alguien Te Diga Las Verdades Mucho Más Yo Soy Un León Aquí Cuando Estoy Predicando Pero Cuando Trato A Las Personas Uno A Uno Soy Un Cordero Bien Manso No Contigo Manso Con Menso Ok Esa es una Diferencia Muy Grande De Menso No Tengo Nada Ok Les Aseguro Ok Pero Manso Si Porque Tenemos Que Ser Amables Porque Tantos De Ustedes Me Buscan A Mi Porque Los Trato Mal No Porque Les Ofrezco Mucho Mucho Amor Corazón Abracen Sus Hijos No Convivan Con Ellos Porque Si No La Calle Te Los Va Abrazar Yo Me Acuerdo Una Vez Hablando Con Un Muchacho De Dieciséis Años Y Me Dice Padre No Nadie Me Quiere Dice Nadie Me Quiere No Yo Me Estoy Matando En El En El Gimnasio Para Ponerme Guapo Y Musculoso Para Que Las Muchachas Me Vean Y ¿Por qué Quieres Tener Una Novia A Los Dieciséis Años No Que Deberías De Estar Enfocado En Tus Estudios Y Dice El Es Que Yo Anhelo Que Alguien Me Abrace Alguien Me Bese Alguien Me Hacen Lo Hacen Dijo Mi Papá Pues Si Tú No Abrazas A Tus Hijos La Calle Nos Va Abrazar Y Tenemos Los Resultados Las Los Cárceles Las Prisiones Yo Pasé Tres Años De Capellano No Yendo Cuando Estaba Yo En Tres Años Que Estaba Yo Ahí Estaba Yendo A La Prisión Más Dura En California Pelican Bay Y Está Rellena de hijos de ustedes, hijos de mexicanos, que la mayoría de East Los Ángeles, no, no gente que llegó aquí de México, sino nacimos aquí, descuidados por sus padres, porque los papás pensaban que al darles un celular, al darles dinero, al darles cosas, no, que les estaban dando todo, no, no les estaban dando nada, saben lo que ocupan tus hijos, y eso es lo que Dios te quiere enseñar ahorita, saben lo que ocupan, ocupan pobreza, eso es lo que tú tenías en el rancho, por eso estás como estás ahorita, no, por eso trabajas, por eso ocupan pobreza, tus hijos no ocupan cosas, tus hijos ocupan a ti, dales a ti, yo sé de lo que estoy hablando, porque yo soy un resultado de padres que llegaron a este país, y que se divorciaron después, y que se engañaron, y muchos de ustedes bien sorprendidos, no, no, que su viejo te engañaron, no, en el trabajo, si él pasa 12 horas con las viejas en el trabajo, y a ti te ven nomás ahí pelando, de vez en cuando, ¿qué esperas? es sorprendido, hay que cambiar la vida, hay que cambiar la vida, y devolver a Dios el corazón, y cuando volvemos a Dios realmente, hacemos un acto perfecto de constricción, un acto perfecto de constricción, contiene en sí, de que yo quiero cambiar, de nada me sirve, que voy entrando, no, voy de nuevo, voy de nuevo, voy de nuevo a confesar, ¿ah? ¿y qué estás haciendo para cambiar? ves la pornografía en el teléfono, pero tantas veces que no, has escuchado que deberías de ponerte un bloqueo en el teléfono, para no verlo, o en la computadora, ves la pornografía en el teléfono, pero sigues de terco, porque realmente no quieres volver con Dios, te gusta el pecado, ¿no? te asusta, pero te gusta, hay que ser sinceros, ¿no? solo nos gusta la religión, porque nos hace cómodos, nos hace sentirse cómodos, yo quiero mi comunión y mi confesión, ¡ay! eso me hace cómodo, ¿cuántas personas religiosas antes de recibir la comunión no dicen, Señor, yo no soy digno de recibirte, sino dicen, Señor, mi prójimo no es digno de recibirte, la iglesia institucional la iglesia institucional se ha cerrado la iglesia litúrgica se ha cerrado la iglesia estructural ahorita está muerta murió y saben, yo les voy a decir algo duro ahorita, prepárense, porque viene lo bueno viene lo bueno que bien que se murió porque solo lo que se muere puede resucitarse si no muere no resucita si el grano de trigo no muere no va a dar fruto, dice el Señor Jesús esas son sus palabras, no las mías qué oportunidad ahorita para descubrir nuestra fe no nuestra religión nuestra fe con Dios para descubrir nuestra relación interna adentro adentro personal con un Dios vivo dentro de mi templo y es cuando tengo ese encuentro con Dios ya no voy a juzgar a los demás así como los sigo juzgando no me va a importar tanto no como te está importando ahorita fulanita fulanita está recibiendo la comunión padre y no debe ¿y por qué? ¿por qué no debe de estar comulgando? le pregunto es que padre ella vive con con fulano ¿y qué? pues padre pues padre tú sabes están haciendo cosas ¿cuáles cosas? ¡ay padre! ¡ay padre! ¡ay padre! ¿qué crees? ¿que yo sirvo de almohada? ¿en su habitación? deja de cuidar los traseros ajenos ¡cuida el tuyo! esa energía que estás gastando en ser lengua larga ¿no? conviértala en mover tu lengua para hablar con Dios de todas esas personas de las que estás juzgando y hablando inventando cosas y levantando falsos y chismeando ¡ah! si Dios puede mover montañas ¿no crees que puede mover un corazón chiquito? ¡ay no! pero tú sí crees que tienes más poder que Dios ¿ah? te crees mucho ¿ah? ¿ah? te crees mucho la última Coca-Cola en el desierto ¡ay no! que se creen mucho pues a todos esos Dios viene a bajar de su pedestal porque eso es lo que hace Dios él sabe humillar al que se engrandece ¿no? eso es lo que dice María en su canto derrumba a los poderosos y enaltece a los humildes de corazón lo humilde para él es lo grande porque para Dios lo mundano es completamente diferente es el tiempo de descubrir a Dios en mi templo y si sientes tú ahorita que tu fe no puede funcionar en un momento como este sin misa sin persona sin la sagrada comunión sin la confesión sin todos estos eventos de la institución entonces hay que admitirlo ahorita admítelo ahorita tu fe era solamente acerca de las prácticas de los rituales de las tradiciones yo ya pagué padre yo ya pagué ya pagué dámelo afloja 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 ¿no? las funciones institucionales y no estaba basada tu fe en Jesús se trataba de ti todo era acerca de ti y de hacerte sentir bien ¿no? yo estoy muy bien ¿no? yo estoy casado por la iglesia no como los demás eso es lo que decían los fariseos ¿no? yo no soy como los demás ¿no? esa gente que se prostituye esa gente no que no vive como debe yo no soy como ellos todos ellos son basura y pecadores pero yo soy bueno porque yo voy a la iglesia ¿no? yo soy católico de hueso colorado yo tengo mi bantizo mi primera comunión mi confirmación mi presentación mi consagración ¿no? todo tengo yo estoy bien no soy como los demás la estoy guardando los mandamientos dices ¿y qué? ¿y tu corazón? yo vengo de una familia que viene de un país comunista y parte de mi familia se quedó en Ucrania que era la Unión Soviética y después de la Segunda Guerra Mundial en el año cuarenta y seis los comunistas son los que ahorita están en Venezuela por ejemplo o los de Cuba ¿no? ok y los comunistas cerraron absolutamente todas las iglesias en Ucrania y votaron a todos los sacerdotes mataron a los sacerdotes la gente no podía ir a la iglesia no podían bautizar sus hijos no podían recibir la primera comunión no tenían confirmaciones no tenían bodas y que ahorita regresé yo en 2016 y la iglesia allá es mucho más fuerte ahorita que antes pasó por cuarenta y siete años de ser cerrada cuarenta y siete años y ahorita la iglesia está repleta la gente no cabe pero tienen un fervor están enamorados de Cristo saben lo que perdieron que este sea el tiempo ahorita de que la iglesia se despierte a lo que estamos nosotros no en peligro de perder porque ahorita lo hemos perdido por un coronavirus por un momento ojalá no pero lo podemos perder por mucho más tiempo eso ha pasado en la historia los primeros cristianos no podían celebrar en público los mataban por los primeros trescientos años los mataban de maneras increíbles en los circos romanos los animales perrosos los devoraban se mantenían firmes porque sabían en quienes confiaban y quien estaba con ellos y eso es lo que nos falta que nosotros no sabemos quien es la fuente de quien es la fuente de los sacramentos los sacramentos no son la fuente son solo canales no son canales son canales que como túneles que Dios utiliza para llegar a nosotros pero no no es el único canal que utiliza Dios hay muchas más maneras la palabra de Dios que tú puedes leer en tu casa no esta también es manera en la que te puede llegar Dios tu relación personal tu oración personal Dios está adentro de ti en tu templo ahí está hay que redescubrir esa iglesia por 47 años en Ucrania no podía la gente ejercer públicamente su fe pero los que verdaderamente estaban cementados en el Señor Jesús sobrevivieron y mucho más fuertes que antes y eso es lo que va a pasar con nosotros los que realmente creemos en Jesús y que tenemos fe en Él no en una institución la institución falla Dios nunca falla Dios es el mismo hoy ayer y para siempre Él nunca cambia la fe mis hermanos se expresa en los rituales en estas prácticas institucionales institucionales pero la fe puede existir sin ellos porque la fuente de la fe para estas expresiones religiosas no son las prácticas en sí mismas como ir a misa sino la fuente es Jesús y esta fuente está contigo siempre dentro de tu templo lo tienes ahí contigo ahora no necesitas ir o estar en un edificio con rituales para tener acceso a esa fuente por eso de eso nos habla la iglesia en estos días que podemos hacer un acto perfecto de contrición a lo que yo les estoy invitando ahorita mismo y que ese acto de contrición perfecta dice el Papa Francisco nos va a traer el perdón porque Dios está donde estás tú en tu templo que eres tú tú eres el templo del Espíritu Santo hay que redescubrir esto en este momento la iglesia ante todo se trata de la comunidad de ahí viene la palabra iglesia iglesia en griego significa la asamblea y la comunidad existe para ayudarnos a reconocer la fuente a través de los canales de los sacramentos de los ritos que nosotros tenemos pero los rituales no son la fuente la fuente es Jesucristo al mirar a la iglesia desde hace muchos años yo ya llevo 10 años de ser sacerdote 10 años este año ahorita en mayo cumplo 22 de mayo cumplo 10 años de ser ordenado sacerdote 22 de mayo 22 de mayo y al mirar la iglesia me he cansado déjame tomar agua un poquito no para seguir ya no me queda mucho el demonio no quiere que ustedes escuchen estas palabras todo el día ha puesto trampa poquito antes pensé que no iba a poder llegar a las 7 porque vino una persona drogadicta a mi a mi puerta y pues estaba haciendo cosas y pues teníamos que hablar a la policía pero a por fin se dio porque Dios quiso que ustedes escucharan estas palabras la drogadicción es algo muy fuerte muy fuerte ¿no? y en la desesperación en la depresión y en la ansiedad muchas personas buscan las drogas pero ¿saben? nosotros no ocupamos nada menos a nuestro Señor Jesucristo Él es todo lo que ocupamos ¿no? Él está en mí y muchas personas me dicen a mi padre tú estás bien loco y me tachan de loco pero a mí que me importa yo soy un loco feliz tú puedes seguir aparentando que lo tienes todo que eres tan perfecto puras apariencias sepulcros blanqueados sepulcros blanqueados yo no voy a andar fingiendo porque al único que yo tengo que agradar es a Dios mi mi rey mi señor a Él y mientras que mi conciencia yo esté bien con Él eso es lo que cuenta al mirar la iglesia desde hace muchos años puedo ver que la mayor parte de nuestra fe hasta ahora no ha sido la fe sino una religiosidad todo sobre la religión no hay crecimiento no se construye una relación con Dios que regalo ahorita cuando las prácticas y los rituales religiosos están brindando a sus seguidores la oportunidad de explorar esa semilla de fe pero las prácticas de estos rituales les dan a las personas una sensación de seguridad de sentirse cómodos por lo que se quedan atrapados en la práctica de estos rituales y tradiciones religiosas no hay crecimiento mientras tenga mi comunión y llegue a misa el domingo y me confiese y no coma carne el viernes estoy bien voy al cielo yo y los demás pues se pueden ir a California entonces ven que ahora todas estas personas religiosas tienen su mundo al revés su fe ha muerto para muchos y que bien maravilloso porque su fe no estaba puesta en Jesucristo estaba puesta en una institución mi fe no se ha muerto no todas las personas que estaban en los campos de concentración durante el tiempo de Hitler tenían que vivir su fe sin poder practicar ejercer los sacramentos pero que bien porque solo lo que se muere puede resucitar puede volver a la vida y eso es lo que yo quiero ahorita deja que Jesús levante se levante en tu templo que esta muerte sea el surgimiento de la fuente en nosotros entonces todas estas voces que dicen que la iglesia ha muerto me alegro de que las prácticas institucionales del negocio se han muerto en muchos y para muchos para exponer el vacío de estas prácticas en su vida que todos se tratan de estos rituales y no de Jesús no puedes llenar tu vacío con rituales prácticas y tradiciones sólo puedes con Jesucristo nuestro Señor él es la fuente detrás de los rituales y los sacramentos Jesucristo nos está diciendo ahorita en este momento de la iglesia puedes estar conmigo sin los sacramentos sin el edificio sin el negocio que tiempo tan bendito para la iglesia el pueblo de Dios no es no es un momento bendecido para el negocio ya sabes que el negocio está sufriendo no puede pagar sus cuentas ustedes me dieron hacer tamales y que bien eso era bueno para mí no fregarme bien mucho en hacer tamales hasta ahorita siento no en mis hombros no solo hacer bautizos y confirmaciones y y y bodas y quinceañeras no y sacar dinero y sacar dinero y sacar dinero para el negocio no ponte a hacer tamales sea un padre tamalero ¿ah? órale y para algunos de nuestros obispos y sacerdotes están bien preocupados ahorita acerca de donde obtendrán sus salarios para pagar sus lujosos estilos de vida ya que ustedes saben que muchos viven en mansiones tienen sirvientes ¿ah? hay mucha manera de vida bien lujosa eso que le da asco a Dios ¿ah? que hemos convertido la fe en negocio tienen piscinas con olas en sus casas un obispo en el este no, no voy a decir en donde pero ustedes lo pueden googlear gastó 12 millones de dólares en construir su casa y en Alemania un obispo gastó 50 millones ¿de dónde sacan ese dinero? ¿ah? del negocio y ahorita ¡ay! ¿qué va a pasar? ya no viene la gente no hay colectas ya no podemos sacarles ¿ah? eso sí duele a muchos no pueden tomar sus autos carros vuelos de primera clase cenas caras en restaurantes ¿ah? ¿no? todo eso se está muriendo la iglesia se está redescubriendo bendito seas Señor bendito y alabado por este tiempo que nos hayas regalado yo que doy gracias en este momento que está entrando una limpia espiritual no una limpia del demonio sino una limpia de ti Señor para que limpies tu iglesia por fin Señor para que no sea un negocio sino para que sea fuente fuente de la vida dando la fuente que es dando a ti Señor tú la fuente Señor que tu iglesia se convierta Señor en esa fuente que da esperanza a tu pueblo Señor eso te estoy pidiendo todo ese esplendor de la vida de los líderes de la iglesia que muchas veces en solo estaban interesados en dinero dinero y más dinero y no acercar el pueblo de Dios para que sino para que les venga todo eso se está muriendo se ha muerto bendito sea el Señor que se muera para que pueda resucitar una iglesia nueva aleluya ay te doy gracias en este momento Señor que el negocio está cerrado pero que despierta la iglesia por fin Señor Jesús que despierta esa iglesia bonita y renovada la que tú quieres por mucho tiempo en la iglesia hemos cuidado la institución cuantos niños han sido abusados en nombre de proteger la iglesia para no causar escándalos cuantos adultos han sido abusados y los líderes permitieron esto en nombre de proteger el negocio para que no sepa la gente soltaban algún dinerito a los que fueron abusados y les callaban la boca para que no dijeran que es lo que estaba pasando y los que abusaban seguían abusando de las personas y los líderes protegiendo el negocio le da asco a Dios esa actitud fariseica y falsa de falsa religiosidad que no lleva a nada bueno que se muera eso que muera la iglesia la iglesia del mercado este tipo de iglesia yo no quiero y este tipo de iglesia no la quiere Dios la quiere limpiar la quiere limpiar Dios quiere que le ofrezcamos el corazón que volvamos a él con el corazón de nosotros dice el Señor con todo tu corazón y no dejes que el miedo nos separe dice el Señor hace tiempo que ha esperado nuestra venida ven la fuente no el negocio ni un edificio ni los ni los rituales para mí dice el Señor Jesús porque yo soy aquel que vive y reina por los siglos de los siglos y ese es el Señor Jesús que estamos celebrando esta noche no estés preocupado que no puedes confesarte ahorita con un sacerdote tienes el mejor sacerdote ahí donde estás aplastado ahorita contigo a tu lado el sacerdote que dice el libro de hebreos es el sumo sacerdote el Señor Jesús y Él ahorita viene a nuestras vidas a ofrecernos la misericordia que este sea el momento yo te invito en este momento que ahí donde estás abra tus manos en señal de que quieres ser renovado y di conmigo renuévame Señor Jesús renuévame y sumérgeme Señor Jesús en tu espíritu renuévame Señor Jesús que yo necesito de ti ahorita yo no puedo ir a a la a la iglesia al edificio a estar con la comunidad Señor yo no puedo hacer eso pero yo puedo estar contigo en un tiempo bendecido que me ha dado que me hayas dado en este momento y yo quiero sumergerme Señor porque tú sabes más que nada que mi alma está sedienta de ti mi corazón está ardiendo por ti Señor Jesús y sólo por ti en este momento yo te necesito porque yo he andado en esta vida Señor Jesús yo he andado cansado de todo esto Señor Jesús estoy cansado de mis miedos de mis pecados Señor yo estoy cansado yo estoy mirando a mi pasado que yo he abortado Señor Jesús que le puse cuerpo a mi marido yo no fui esa madre no no yo abusé Señor Jesús yo mentí yo traicioné ay Señor yo robé dile al Señor Jesús todo lo que tú hayas hecho en este momento abre el corazón a Él Él te está escuchando no habla al Señor Jesús en este momento Él ahí está donde tú estás la iglesia está reunida donde hay dos o trece reunidos ahí estoy yo presente en medio de ellos yo te estoy sintiendo en este momento Señor Jesús yo estoy sintiendo el aliento del Señor Jesús en este momento que viene a mi corazón con su misericordia Señor Jesús yo he andado cansado lleno de miedo de preocupaciones yo he andado del rinido ya muchas veces he dicho no puedo Señor yo ya no puedo más esta noche yo quiero sentir tu presencia que tú estás conmigo y que me tienes en sus manos y en esta noche yo te quiero ofrecer un acto de perfecta comprensión mi corazón contrito Señor Jesús un corazón que tú sabes lo que hay adentro de mí tú conoces todo Señor Jesús ¿a quién iré? ¿a quién iré Señor Jesús? tú tienes palabras de vida y de vida eterna y que esa palabra penetre en mi corazón en este momento yo que he andado tan preocupado de todo lo que haya hecho en el pasado yo tengo vicios Señor Jesús dile al Señor de cuál vicio estás perteneciendo tú no dile al Señor Jesús yo ya no voy a ese maldito camino gracias que se haya serado para que yo ya no pueda entrar Señor Jesús y gastar el dinero del que no tengo Señor Jesús se ha apoderado de mi excedicio y en este momento yo te estoy declarando en el nombre poderoso tuyo Señor Jesús que estoy machucando en este momento yo la cabeza del demonio Señor Jesús ese demonio que me ha tenido apoderado con la botella con la chela con la corona botella Señor con José Cuervo con el vino jamás Señor eso yo ya no quiero pertenecer a eso yo quiero que tú seas mi maestro mi Señor tú vas a ser mi Señor y Dios ya no voy a estar enamorado yo del dinero no Señor Jesús o de mi trabajo voy a trabajar yo doce horas yo no soy un güey para trabajar doce horas yo soy un hijo de Dios y tú no me has hecho para trabajar yo no soy un güey Señor Jesús yo soy tu hijo solo los güey se quedan como burros no cargando el yugo no tu yugo es suave Señor Jesús tu yugo es suave tu carga es ligera Señor Jesús no yo quiero cargar la tuya no la del mundo por eso yo ya no quiero pertenecer al mundo que se aleje de mí todo ese demonio todos esos demonios y sus achichincles que se han apoderado de mí en esta vida que yo solo quiero pertenecer a ti porque yo y mi familia servimos al Señor esta noche mis queridos hermanos es la noche de la Pascua nosotros somos judíos el Señor Jesús era judío es la noche de la Pascua cuando el ángel iba a pasar por todas las casas marcadas con la sangre del Cordero tú estás marcado con la sangre del Cordero y ese Cordero se llama Jesucristo que fue inmolado por ti su sangre derramada en la cruz por ti y tú tu casa que eres nosotros al momento de convolgar decimos no soy digno de que entres en mi casa porque mi casa soy yo mi corazón mi espíritu tu casa está marcada con el sangre del Cordero y ninguna muerte va a entrar a esta casa y todos los miembros de la casa judía marcada con la sangre del Cordero fueron salvos y salvados que la sanación y la salvación no solo llegue a ti en esta noche de la Pascua sino también a todos tus familiares pida por tus hijos si no quieres pedir por ti porque estás cansado pida por tus hijos como los amas pida por ellos entrégalos a Dios Él es todopoderoso entrégalos a Él en este momento dile Señor Jesús yo te los ofrezco tú me los has dado yo te los doy cuídamelos Señor Jesús que no les pase ningún mal porque yo y mi familia servimos a ti somos de ti Señor Jesús no de ninguna institución Señor Jesús somos de ti tú Señor Jesús tú eres el rey de nuestras vidas y en ese momento acepta ese perdón de Dios tantos de ustedes que muchas veces dicen padre ¿cómo podía Dios perdonar a mi hermano que se suicidó a mi hermana? ¿cómo podía Dios perdonar a mi papá que murió en tanta desgracia? ¿cómo podía Dios perdonar ¿cómo me puede perdonar a Dios a mí? no hay ningún pecado que Dios no puede perdonar solo el pecado en contra del Espíritu Santo y cuál es el pecado en contra del Espíritu Santo es cuando tú niegas la posibilidad del perdón cuando niegas la posibilidad de recibir el perdón de Dios cuando tú dices yo no puedo ser perdonado ese es el pecado en contra del Espíritu Santo si tú quieres ser perdonado ese perdón Dios te lo está ofreciendo en este momento Santa Teresa de Ávila también tenía las mismas preguntas que muchos de ustedes tienen ahorita le preguntaba a Dios porque su hermano se ahogó se suicidó no se tiró debajo de un puente le preguntó al Señor Jesús porque ella tenía visiones de él y le preguntaba Señor Jesús ¿qué pasó con mi hermano? ¿dónde está? ¿está en el infierno? ¿qué pasó con él? ¿dónde está? porque estaba agobiada ¿qué pasó? y dijo el Señor Jesús a la Teresa de Ávila entre la puente donde se tiró tu hermano y el agua donde se ahogó estaba mi misericordia entre la puente de donde se tiró tu hermano y el agua donde se ahogó estaba mi misericordia ese es el corazón de Dios que celebramos esta noche un Dios que no quiere que ningún hijo suyo se le pierda Dios busca la conversión del pecador no su muerte Dios ha venido no por los justos por los que se sienten buenos Él dijo eso yo no he venido por los que están bien yo he venido por los malos por los enfermos porque los enfermos son los que ocupan un médico no los los que se sienten sanos y tú estás bien enfermo ¿no? te sigues recordando el pasado ¿ah? te sigues recordando tantas personas que vienen cada rato conmigo y me dicen padre yo ya confesé que yo aborté y recibí el perdón del aborto que yo hice pero lo quiero confesar de nuevo padre y lo hacen ustedes con muchos pecados los quieren volver a confesar aunque los hayan confesado y han recibido el perdón ¿y saben por qué lo están haciendo ustedes? ¿saben por qué? porque ustedes no adoran a un Dios misericordioso cuando te sigues recordando los pecados que ya hayas confesado y a las que ya hayas recibido perdón tu Dios no es Jesucristo la misericordia tu Dios es ese pecado este aborto es tu pecado esa traición eso que que engañaste a tu esposo y que lo sigas confesando no aunque ya te hayas recibido el perdón ese es tu Dios ese pecado es tu Dios y esa es idolatría ese es el pecado en contra del primer mandamiento no tendrás otros dioses fuera de mí yo soy yo soy tu Dios y yo soy celoso dice el Señor hoy es el momento de decidir vivir el perdón y perdona a tu esposo de veras nada padre yo ya perdoné a mi ex esposo pero déjame contarte lo que me hizo él déjame contarte lo que me hizo él sin vergüenza eso no es perdón de labios lo hayas perdonado pero no de corazón y que dice el Señor Jesús si tú no perdonas a tu hermano de corazón no vas a recibir el perdón nosotros tenemos que perdonar de corazón de aquí no de los labios de nada te sirve decir si no lo sientes ay padre pero yo no lo siento pues mira es un proceso es un proceso llegar al perdón es un proceso solo dile Señor Jesús yo no lo siento Dios quiere la honestidad no lo siento y va a llegar el momento en que lo vayas a sentir eso me pasó a mí en mi vida mi mamá metió un hombre después de que se divorció con mi papá a la casa a vivir con nosotros y ese hombre me maltrataba mucho yo estaba bien gordo en ese tiempo y él me me hacía mucho bullying se burlaba de mí además él hablaba muy mal de mi papá y obviamente eso es lo lo que nunca debes de decirle a un hijo algo malo de su padre porque yo amo a mi papá y yo quería a mis papás para atrás entonces hubo mucho pleito en la casa mucha fricción y ese hombre al que mi mamá metió a la casa le dijo a mi mamá un día o se va él o me voy yo y mi mamá vino conmigo y me dijo te tienes que ir de la casa se imaginan ustedes la traición que yo sentí en mi corazón se imaginan y el rencor y el resentimiento y yo cargué todo eso todo el seminario todo el seminario y yo me decía ¿cómo voy a ser mi sacerdote si yo le guardo tanto rencor a mi propia madre y a mi propio padre ¿cómo? y un sacerdote me dijo un día ¡hora! mi director espiritual dijo ¡hora! 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 va a llegar el momento porque Dios tiene su tiempo tiene su momento no es tu momento el tiempo de Dios no es el tiempo de Dios ustedes quieren un Dios de drive-thru ¿no? un Dios de microondas de microwave que les solucione todo así y un día orando con una crucecita que tenía yo en mi cuarto lo miré al Señor Jesús en la cruz y el dijo padre perdónanos porque saben lo que hacen y esa era mi liberación se me levantó todo en ese momento porque me entró ¿no? el Espíritu Santo a mí que me dijo tu mamá no sabía lo que hacía ella si hubiese sabido lo que te hubiese estado haciendo en ese momento no lo hubiese hecho y se me levantó lo que yo cargaba y la perdoné de corazón y vivo ese perdón igual he hecho con muchos porque es un proceso y eso es lo que quiere Dios que nosotros entremos al proceso somos discípulos eso quiere decir que tenemos un maestro y un maestro tiene una escuela ah estamos en la escuela estamos aprendiendo no que ya hemos terminado no que se ha terminado para nosotros el aprendizaje no que ya te sabes todo no estás aprendiendo y dile eso al Señor Jesús esta noche yo quiero aprender de ti yo quiero ser renovado yo quiero ser diferente Señor Jesús no yo ya no quiero ser la esposa que he sido ya no quiero ser esposo ya quiero ser diferente Señor Jesús mejor padre mejor madre mejor hijo mejor hermano mejor trabajador en mi trabajo ya voy a valorar yo mi trabajo ya no voy a ser igual Señor Jesús quiero entrar a la escuela del maestro en esta noche ese es el acto perfecto de contrición cuando viene del corazón y hay te perdona Dios no es algo mágico por eso muchos de ustedes van con curanderos no o con hechiceros o con santeros o que les pasen el huevo no y solo lo que te limpian es la cartera porque quieren ser arreglados así es un proceso chulos amados yo tanto los amo a ustedes me encantaría ahí no entrar por este teléfono y abrazarlos a todos ustedes y decirles cuánto los ama Dios porque yo siento tanto amor en mi corazón por todos ustedes y yo sé que ese corazón corazón sacerdotal es el corazón de Cristo que siente el amor hacia su pueblo sufrido temoroso que está entrando a tu corazón en este momento si estás sintiendo un calor si estás predicando si estás parando ustedes saben la predicación de la palabra es tan importante no dice la la Biblia cómo van a escuchar si nadie les predica yo tengo que predicar la palabra de Dios yo tengo y saben porque porque yo vengo de un país comunista donde por casi terminé yo sin mis dos oídos solo tengo uno porque en ese tiempo del comunismo daban a los niños en mi pueblo una medicina que se llama gentamicina es un antibiótico y ese antibiótico causa que los niños se quedan completamente sordos y mudos y todos los niños en mi pueblo que recibieron esta medicina hoy en día no pueden hablar hoy en día se quedaron sin el poder de hablar no tienen palabra y el único niño en mi pueblo que recibió esa medicina que tiene el poder de hablar soy yo y lo estoy utilizando para su mayor gloria de él y tantos demonios a través de estos diez años que me han querido callar en la institución de la iglesia porque no les ha sido conveniente muchas veces no que digo yo porque digo las verdades y la verdad incomoda les duele muchas veces y me han querido callar muchos pero no me van a callar porque yo sé quien me ha ordenado me ordenó jesucristo y yo voy a ser sacerdote para siempre no siempre voy a ser un sacerdote siempre y le doy gracias a dios por eso por esta este privilegio de poder hablar y por eso muchas veces me tomo el tiempo con ustedes para transmitirles la palabra eso que llevo en mi corazón y me tomo el tiempo y preparo lo que les voy a decir miren cuantas hojas he escrito ¿no? y me duele mi corazón que muchas veces venimos a la a la iglesia y queremos una misa express me duele mi corazón solo para que nos firmen que asistimos tenemos hijos en la primera comunión o la confirmación eso le duele a dios ese pueblo no está conmigo dice dios su corazón está lejos de mi eso le duele y me duele a mi también me duele que muchas veces las personas no más quieren entrar dejar su dólar y quejarse ¿no? después de que dejan su dólar quizás van ¿no? vienen dejan su huevo y se van de eso se saca como me duele el estado de la iglesia me duele mi corazón es tiempo de devolver el corazón con dios esta noche ahí donde estás ya voy terminando porque se me secó la garganta por completo y me voy a quedar yo sin poder hablar mañana ya que mañana voy a hacer la misa a las siete todos ustedes la misa de la cena pascual y voy a hablar de cosas tan fuertes y bonitos mañana celebrando la misa que es lo máximo la eucaristía en nuestras vidas estoy pidiendo ahorita que se unan conmigo ustedes mañana a las siete señor dales la fuerza de estar conmigo mañana comienza el triduo mañana el viernes a las siete también y el sábado a las ocho vamos a celebrar la resurrección del señor la muerte y la resurrección esta semana es semana santa que sea santa saben ustedes la palabra santo al que estamos llamados a ser porque dios dice en la biblia sean santos como yo su dios soy santo la palabra santo viene de hebreo y significa diferente tenemos que ser diferentes hermanos no podemos ser iguales como el mundo no yo no quiero ser igual como el mundo enviciado no quiero ser así yo quiero pertenecer a dios mi señor yo quiero solamente ser de él que mi corazón sea con él que sea una semana santa que nos convierta esta semana y que gusto me da que estén amigos todos ustedes los amo tan mucho háganme un favor ustedes por favor si quieren hacer algo por mí pongan un like que me están siguiendo en esta página para que nunca puedan perder algo que yo publico porque todo lo que yo publico viene de de mi corazón hundido en oración horas de oración y meditación y estudio bíblico para ustedes no tengo tanto celo de ustedes estoy luchando por ustedes ahorita nunca he luchado yo como ahorita por eso es un tiempo bendecido estoy luchando por ustedes si tú crees que nadie está luchando por ti yo estoy luchando por ti yo estoy luchando porque me importas mucho ¿no? si me importas mucho mucho aunque pienses que a nadie le importas porque ahí te encuentras solo o en una casa donde piensas que nadie te quiere el padre Adam te quiere mucho muchísimo con todo mi corazón si me importas me gustaría darte un abrazo y un beso fuerte en este momento para decirte cuánto te amo yo cuánto te ama Jesucristo y compartan la página con sus amigos ahí donde dice inviten a sus amigos para que sigan la página para que más de sus amigos y familiares se están nutriendo y alimentando con la palabra de Dios que sale de mi boca hagan eso y pongan sus comentarios ahorita y después mándenme mensajes yo los leo todos y oro por todos ustedes sin un comentario yo no puedo saber su nombre por eso tienen que poner comentarios y yo cuando leo el comentario oro hago una oración especial por ti mándenme sus peticiones yo los leo y lo pido por ustedes aunque no me da tiempo muchas veces de responder personalmente a todos pero yo los leo a todos si no escriban por favor no les pido de todo corazón están en sus casas muchos tienen sus familias yo estoy solo metido en mi casa solito no yo necesito a ustedes un sacerdote sin pueblo no es un sacerdote yo necesito mi pueblo yo necesito mi gente bella no muchas veces reniego yo y digo ay no ya estoy porque ustedes saben yo estoy agradecido a Dios por todas mis ovejas y uno y otro cabrito que salió por allá también y también las chivas hay muchas de esas pero yo estoy estoy agradecido por todos ustedes no no solamente mis ovejas mis cabritos a todos los amo de todo mi corazón y las chivas también bienvenidas todas todos somos el pueblo bonito de Dios y Dios nos ama a todos por eso yo los quiero a ustedes tal y como son y los invito a que se quieran que se amen unos a otros dice el Señor como Él nos ha amado vamos a rezar un Padre nuestro y les voy a dar una bendición a todos ustedes y si sintieron una contrición perfecta en sus corazones ustedes recibieron el perdón de Dios con la contrición perfecta cuando pasa ya todo eso se van a confesar no obviamente pero ahorita están perdonados eso es lo que enseña la iglesia eso en lo que nos gloriamos ahorita nos vemos mañana no se olviden a las 7 ok por favor PM no AM de todos modos no madrugan tan temprano ya los conozco no quien de un siempre llegan tarde cuando hay misa yo digo ay señor voy a comenzar la misa y ya 20 minutos en la misa la iglesia repleta yo digo ay señor y a sus trabajos también llegan tarde pero bueno lo importante no es tanto que llegan tarde sino que llegan verdad yo estoy siempre agradecido por todos los que llegan no los chancludos los salas de zarapastrosos los bandajones todos sean bienvenidos todos 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 no más una cosa cuando se confiesan conmigo lávense la boca porque Ave María purísima ahorita no estaba yo pensando después de que pase todo eso bueno nos van a recomendar el cubra bocas y les voy a dar gracias a Dios porque a veces me matan con el olor yo digo Dios yo ya no me enamoró pero eso no es tan grave como una vez que fui a comer a una casa y me dieron frijoles de comer eso pasó en Las Vegas ok ustedes saben que yo contestaba horas horas muchas veces y me dieron frijoles me encantan los frijoles ustedes saben también los nopales ya se me nota el nopal ok y también soy frijolero pero de orgullo frijolero y eso que se me nota el nopal también hasta a veces una vez que alguien habló a la oficina y yo yo contesté y no me conocían no me podían ver y dicen ay padre ¿y de dónde eres? y yo le dije pues soy de Polonia y dice la señora perdón ¿y eso está ahí por Jalisco? y yo le dije no está ahí por Durango pero bueno volviendo al tema volviendo al tema nunca me salgo yo del tema obviamente no obviamente obviamente pero fui yo a confesar después de comer tantos frijoles y sas de ver que mi panza se me iba a reventar ok entonces yo dije pues ni modo y sas voy ya que salía una persona ustedes saben hay un periodo de tiempo en que entran entonces me daba tiempo de y entraban las personas y ahí van quizás una viejita dice padre no aquí huele a algo y yo le dije es que huele a pecado apesta a pecado bueno ya estoy cansado yo pero me levantaron ustedes el ánimo y ojalá que les he levantado yo el ánimo a todos ustedes la vida es bonita la vida es bella hay que seguir viviéndola porque Dios está conmigo y nada puede estar en contra de nosotros ningún virus nada ni nadie si Dios conmigo quien contra mí nada ni nadie y bueno antes de que comience otro sermón pónganse de pie y vamos a orar un padre nuestro con manos extendidas todos juntos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas el señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén el señor esté con ustedes y que la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén este servicio ha terminado que Dios les llene a ustedes de mucha bendición y esta noche que duerman todos y cada uno de ustedes con los angelitos y si me ven por allá me saludan un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.